Chacos, ha salido mejor a delantero de ese vanguardista con máximo 75 de global Entonces ha llegado el momento de mejorar a Paolo Guerrero Tiquearía nuestro capi, mierda, corre 59 50 me gustas y también mejor de otra cuenta a Paolo Guerrero Empezaremos con la Paola Chacos Que la verdad que comparando a lo obvio para el gameplay y todo eso La Paola es una carta que podemos ver que tal mejora Porque claro, llegaría a tener 86 de media Y tendría 6 estadísticas que la verdad se ven muy interesantes Obviamente tenemos que hacer algunos requisitos que ganan ese partido Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Y la verdad la carta la veo muy buena Yo soy de cumplir Si mañana llegamos a 50 likes yo lo subo Eso sí, ahora hay que verlo Tendrá tiro colocado este la Paola Tendrá tiro bombeado Tendrá cabezazo potente Y también el aéreo Lo malo de la Paola es que no tiene cabezazo Que ese del capi ahí le gana Después de tantas horas A ver cómo quedará nuestra la Paola Si chicos, tenemos a Gianluca la Paola Que bueno, última vez vamos a ver esas estadísticas La han subido la pierna mala Ahora tienen 3 y 4 E importante, chicos Los goles van a ver ahorita que no son todos squad battles 3 y 4 para la carta No es una carta que voy diciendo ya que meta muchos goles de cabeza Lo que sí vamos a destacar mucho es su movilidad Es muy buena Me recuerda mucho a la carta que sacó Mi amigo la Paola hace unos fifas Que fue uno de los primeros que subió su review Y esta carta la verdad promete mucho Me duele mucho porque esta ya saben es mi cuenta principal O sea, esa es la cuenta que me salió en Neymar Que me salió en Belé Me duele, me duele bastante Pero más que nada me duele porque quería ser Paolo Guerrero Así que si no dejas tu like me voy a molestar mucho Porque yo quiero hacer a esa carta también Y bueno, vamos a ver un poquito de este la Paola Todo lo que estoy jugando es en mi canal de Twitch Así que sígueme en Twitch Que hago directos todos los días Y bueno, espero que te guste este video Gianluca la Paola Lo he probado con química Lo he probado también con el lateral izquierdo del Kageari Pero igual metió a Davis el final Así que Muchos nervios por la Paola Con cero de química me vio increíble Necesitaba un delantero ya para cambiar a mí de Ronaldo Y este es la Paola Ya lo voy diciendo Está al nivel de Cristiano Ronaldo Vamos a verlo Llega Malasia La Paola Laco La Paola Grisco, chicos Apareciendo en los momentos importantes No se parece en nada, amigo La Paola Laco ¿Saben por qué he visto el diario de Greg? Porque mi mamita linda me dijo ¡Llemitito que vale con la paola! ¿No esperad? ¡La Paola! Oye, este La Paola es recontra utilizable Está bien Play 4, mira esta gente ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué fue eso? Me dio un lagazo ¡Qué buena causa! La Paola es muy buena ¡Qué golazo el gringo Luda! ¡Uy! La Paola Uy, la Paola tiene una definición De los dioses, ¿ah? Es muy buena la Paola ¡Uy! Firme Muy bueno ¡Qué mal que Carrillo! ¡Uy! ¡Qué bien la Paola! ¡Qué golazo! ¡Qué goles! La Paola acá, mira ¡La Paola! ¡Está mal! ¡Uy! ¡Qué bien la Paola! ¡Uf! La Paola, chicos La Paola es súper saída ¡Qué fácil este pase, ¿ah? ¡Qué golazo! ¡Uy! La Paola es increíble, ¿eh? ¡Es una locura, oye! ¡Es buenísimo! ¡Seis goles, oye! ¡Qué tremendo! ¡Es una bestia, oye! ¡Siete goles, hijo! ¡Oye! ¡No sé cuántos goles ya! ¡Pero! ¡Qué bestia! ¡Golazo! ¡Uy! ¡La Paola! ¡Qué bestialidad, eh! ¡Qué bestialidad, la Paola! ¡Vamos a sacarte acá Y buscar al medio! ¡Puta! ¡Le acabo de cagar! ¡Increíble, eh! ¡Bro! ¡Este partido! ¡Qué es un re... ¡No sabía! ¡Listo! ¡Cuántos goles metió la Paola! ¡Siete goles, tío! ¡Es igualito! María Blanca, ¿a veces es ese ahorita bueno? ¡Blanca! ¡Ya! La Paola es buenísimo Es el mejor jugador que existe, chicos ¡Buenísimo, ah! ¡Este! ¡Qué buena! La Paola es increíble, ah! ¡Cómo se gira la Padula! ¡Oye! ¡Ese ha sido un golazo, eh! ¡Ay! ¡Nadie me puede decir que la Paola no ha hecho un golazo increíble! Y bueno, chacos Este ha sido más o menos los highlights de la Padula Lo que sí Eh... No he subido todo el video Se han dado cuenta del partido Hubo un partido que estaba 8 a 8 ¿Por qué? Porque he estado jugando en PlayStation 4, chacos He estado probando el gameplay De lo de PlayStation 4 Y en serio ¡Wow! ¡Qué difícil es defender en PlayStation 4! Lo he probado acá Y la Paola me apareció una cartaza En Play 5 seguramente sea buenísimo Como no sé si se dan cuenta acá Si bueno, si... Creo que en YouTube todavía se puede hacer zoom Mi Play 5 ha muerto Y te he semente Incluso por eso no he estado subiendo tantos videos Porque tengo que arreglarla O esperar que salga la línea Y si es barata, económica en mi país Intentar comprarla, ¿no? Pero ahorita por dinero es muy difícil Así que básicamente por eso también Otro detalle Porque no hacía videos Y bueno, ¿qué decía la Paola? PlayStation 4 es una locura Es una locura Es que es una carta con 90 y 88 de fuerza de tiro Es imposible que tenga mal tiro En cualquier plataforma Hasta en Nintendo Es imposible Quizás pueda meterle al CO Puede ser Es que no necesito que tenga tanta fuerza Quizás lo que más necesita es más velocidad No es Lengy esta carta, obviamente Todo lo contrario Es explosivo, seguro Y con ese regate que tiene bastante bueno Lo único malo es que No tiene 4 skills Quizás por eso Se sienta en unos momentos tronco Puede ser también el control de balón O la compostura Es una gran carta Y claro A estas instancias Me gustaría Que ver Os enseñar que soy peruano Con alguna carta Y la Paola es una de esas Me parece Sí, obvio Un Rashford Se lo come Claro que sí Quizás El team verde mejorado Sí Va a ser mejor Obvio Puede ser hasta el oro Pero Te da la Paola Me satisface Me divierte Y aunque Guay Los partidos que he jugado 4-4 8-8 Voy practicando un poco Porque recién estoy jugando En PlayStation 4 Vamos practicando Y la verdad que la Paola En FUT Champions Me emitió bastante goles Y estoy contento Y tranquilo con eso Espero les ha gustado este video No quería que dure 10 minutos tampoco Así que Decidme en los comentarios Si han mejorado ustedes O si son peruanos Si les gustaría que mejore A Pablo Guerrero Si les gustaría que mejore A Yoshima Yutun Que es una carta Que también quiero subir Porque tiene cara Es increíble eso Y bueno Espero les haya gustado este video Y seguramente Nos vemos En la próxima Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!